Te extraño Más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me vio tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Que no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Sería tan feliz Porque có garantiz mi cuerpo Sería tan feliz Sería tan feliz